Informamos que hoy inicia la intervención integral de este boulevard Hermano Cerdán, el cual va a durar tres días. Contempla la poda de pasto y chapeo de 4.800 metros cuadrados, el mantenimiento de luminarias, semáforos y postes, de lo que está bajo la responsabilidad del gobierno de la ciudad, el retiro de lonas publicitarias y de comercio informal. Y aprovecho también para decirle a los medios de comunicación, no es el caso de este boulevard, pero si ustedes observan en transitar en diferentes puntos de la ciudad, hay muchos boulevares que tienen estructuras metálicas de anuncios en las áreas verdes. Esto está estrictamente prohibido. Así como está prohibido la colocación de pendones, está prohibida que estas estructuras publicitarias se mantengan en los camellones y en las áreas verdes. Y quiero anunciar también a través de los medios de comunicación que vamos a empezar a retirarlos para que aquellos propietarios o usuarios de estos espectaculares dejen de utilizarlos y más vale, si quieren de alguna manera mantenerlos, que ellos mismos lo retiren, porque a partir de esta fecha le he instruido a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Servicios Públicos, que todo espectacular y estructura metálica que esté en área verde y en camellón tendrá que ser retirada porque no está permitido, afecta a la imagen urbana, no tienen permiso, no es algo que esté regularizado y tendremos que seguir ordenando y limpiando la ciudad. Esto es muy importante que me ayuden por favor a comunicarlo, pues obviamente para facilitarnos las cosas entre la autoridad y por supuesto los usuarios y propietarios de estas estructuras. Esta vialidad, retomándola, es una de las puertas principales de entrada a la ciudad. Su imagen debe de estar impecable, limpia, bonita para recibir a quienes las visitan y bueno, esto habla bien también de nuestra ciudad, de los poblanos y de las poblanas. Informamos también que hemos hecho también un balance del 27 de enero al 29 de marzo.